El secreto del éxito es estar preparado para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Proverb Israeli Somos Digitel. Desde hace 12 años, nos dedicamos a la comercialización en pequeña y gran escala de la telefonía celular, accesorios, líneas pre y pospago y tiempo aire. En 12 años, hemos crecido exponencialmente. Al día de hoy, contamos con 8 sucursales propias y más de 300 puntos de distribución a nivel nacional. En búsqueda de innovar y ser más competitivos en el mercado y con esta infraestructura que hemos construido, un buen día pensamos, ¿y por qué no? Y con mucho gusto y satisfacción, les presentamos nuestra nueva línea de negocios. Les presentamos ARI. ARI es la nueva línea de teléfonos celulares, diseñados y construidos para Digitel, de la mano de la empresa líder en Latinoamérica. ¡Claro! ARI es una línea de telefonía celular muy moderna y eficiente y de muy bajo costo, con estándares de calidad y servicio al cliente efectivo en nuestro call center Digitel. ARI tiene una gran fortaleza. Telefonía a muy bajo costo, sin contratos, sin largos trámites de papeleos, solo sacarlo del blister, encenderlo, hacer una activación en nuestro call center, con los datos básicos, muy rápida y ya está listo para usar. Además, tiene saldo a favor para hablar de inmediato y, dependiendo del equipo o paquete, tiene internet y redes sociales como Facebook y WhatsApp activos. ¿Qué le parece? ARI, de la mano de Claro, ofrece una excelente cobertura, excelente oferta comercial para voz y data y la cobertura Claro a nivel nacional. El mercado turístico se verá enormemente beneficiado porque satisface la necesidad de hablar casi de inmediato y aún a un muy bajo costo con quien ocupe, con sus redes activas y saldo a favor. Garantía por defecto de fábrica por un año. Línea Claro incluida con variedad de ofertas. Más de 50.000 puntos de recarga. Excelente cobertura nacional claro. Excelente velocidad de navegación. Llamadas internacionales a costo local. Y tres versiones de ARI. ARI 1, un equipo base. El más económico del mercado, con capacidad hasta de dos líneas, saldos precargados y un equipo de calidad. ARI 2, equipo diseñado para el adulto mayor. Con números grandes, foco, radio y funciones amigables para las personas adultas. ARI 3, smartphone, una serie de calidad. Con saldos precargados para llamada. Con todas las prestancias tecnológicas de un teléfono inteligente a muy bajo costo. ARI tendrá un gran soporte publicitario por parte de Digitel y Claro en medios de nicho, además de una presentación amigable y al alcance de su mano. De la mano de ARI.